¿Qué pasa? Soy Kylia y estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el canal hoy os traigo un sorteo muy muy chulo y es que como habréis visto en el título del vídeo sorteo 5 claves del programa no ping que es no ping pues bueno que es mejor que yo mismo que os lo expliquen mirar el pequeño spot de no ping y seguimos con el vídeo y os digo las bases del sorteo para que podáis ganar una clave de no ping de un mes y ya sabéis si luego os gusta pues podéis adquirirlo así es fácil vamos a ver de qué trata no ping todo gamer sabe que jugar con lag es un atraso de vida cuando usted está jugando su conexión necesita dar vueltas enormes antes de conectarse a los servidores de los juegos no sería estupendo si pudiera tener una conexión directa sin intermediarios con no ping túnel usted puede no ping es una aplicación de tunneling diferente a todos los demás gracias a sus múltiples servidores dedicados el no ping encuentra la mejor ruta entre el usuario y los servidores de los juegos que usted gusta garantizando el ping más bajo otra característica única del no ping es mantenerse conectado simultáneamente a todas las conexiones de internet de casa por lo tanto si alguna falla la otra ya estará en uso manteniendo el juego en línea experimente no ping por tres días sin costos sin registro y sienta el placer de jugar online sin lag con conexión de primer mundo bueno ya habéis visto desde que tratando ping es un programa un túnel ip para mejorar nuestra calidad a la hora de jugar a los juegos online por ejemplo ion yo soy de españa y juego al ion americano ion de norteamérica mi ping como ya sabéis y si no lo sabéis lo digo suele rondar entre los 180 y los 240 si arriba y abajo es jugable si jugable y de sobra pero con un bien mejor sería mucho más jugable con no ping tengo un ping real de 100 110 y se mantiene y hacerme caso que incluso parece que tengo mucho menos juego hago tela hay vídeos de los demuestro y si y vosotros mismos podías la prueba porque de hecho podéis probar el programa no ping con tres días tan fácil como instalar el programa de hecho tenéis la ip no la ip pero tenéis el link para entrar al programa y suscribiros al programa en la descripción del vídeo o no digo suscribiros cuando va a registrarse pero bueno qué hay que hacer para ganar unas de las cinco claves de no ping bueno la base van a ser un poquito especiales especiales pero hasta para todo el mundo no voy a pedir ni que me siguen en twitter ni en facebook porque hay gente que no tiene twitter y hay gente que no le van las redes sociales pero si vais youtube es porque sois usuarios de youtube y de twitch bueno la base son muy sencilla lo que yo voy a pedir y no sé si pido mucho pido poco pero es esencial porque salimos beneficiados tanto a vosotros por poder participar en un sorteo y ganar y poder ganar una de las cinco claves como yo que gano un suscriptor y si luego después del sorteo no te gusta lo que te he dicho que te suscribas pues te puedes borrar de todas maneras vamos con la base del concurso es muy fácil y vale es muy fácil voy a por aquí a compartir cosas porque tenéis que verlo eh bien lo primero y más y más importante y como podéis comprender es seguirme en mi canal de youtube si está viendo este vídeo y no eres suscriptor de mi canal suscríbete aparte de suscribirte recuerda activar la campanita para que te lleguen los avisos sí o sí de tanto cuando hago un directo en youtube como cuando subo un vídeo e importante activar la campanita de mi canal bien el otro término el otro punto que pido es que me sigas en mi canal secundario frank pan corvo en mi nombre en mi canal dedicado al dibujo a la ilustración a la edición de vídeo y a las redes sociales que hago en este canal que por cierto voy a cambiar la imagen que hago en este canal en este canal lo que hago son tutoriales bueno lo tengo aparcado pero voy a empezar ya mismo otra vez hago tutoriales de que por ejemplo aquí tengo un curso de youtube donde enseño a crear un canal sano un canal funcional que funcione desde el primer día y que bueno aparte de depender de vuestro material pues podéis ir subiendo poco a poco a escalones en youtube o enseñaré diseño gráfico y os enseñaré edición de vídeo pero de forma que entendáis nada técnico ni voy a irme a enseñaros cosas que no vayan a necesitar os voy a enseñar técnicas y truquitos para todo lo que es referente a la edición de vídeo para youtube y tweets y alguna que otra cosilla por si querías a montaje y algo así luego aparte aquí subo speedpaint vale speedpaint de cuando hago dibujo pues solo lo que es lo típico he subido todo a cámara rápida para que lo podáis ver vale ahí quito el de este porque sólo dibujar bastante y tengo mucho guardado y bueno voy subiendo poco a poco y demás es importante que me sigues en youtube tanto en mi canal principal como en mi canal secundario frampa en corvo que después de sorteo no quieres seguirme aquí pues te suscribes y punto pero uno de los más importantes vale es que me sigáis en twitch por qué porque para para parte porque aparte de seguirme para participar necesitáis de unos puntos que ganáis por estar online bueno lo apunto lo gané por otra manera mira hay que tener la base es para ganar puntos mientras que yo hago un directo en twitch que lo suelo hacer casi todos los días como pues muy fácil por ser seguidor ya o dan 50 quina que con yo los puntos los llamo cariñosamente quinas vale es decir por ser seguidor por seguirme ya ganas 50 quinas por cada 10 minutos en el directo ganas 10 quinas por cada kilo pero no solo 5 por cada hora por cada kilo ganas 30 quinas es decir si deseaba 8 euros pues ganar creatores 100 quinas todos los chairs decidirán 50 quinas por cada 100 bits no se si a mucho o poco, pero vamos como no suelen darme bit, pues lo tengo puesto así ahora, todos los que se suscriban vale así, no seguirme al que se suscriba a mi canal de Twitch vale, ya sabéis como va esto pues recibirá 200 quinas, recordad que si tenéis el mes de prueba de Amazon gratis y lo vinculáis a vuestra cuenta de Twitch podéis suscribiros al canal totalmente gratis durante un mes no se falta que el desempleo de ahí, pues los trae y pico euros que cuesta un mes, etc, etc y ahora, por hostear mi directo mi stream, mi live mi directo, son 150 quinas, esto es gratis hostearme y os va a dar 150 quinas, si sumamos esto y al tiempo que yo voy a dar hasta hacer sorteo, voy a juntar el mínimo que pido de quina perfectamente bien ¿qué mínimo de quina pido? pido un mínimo de 450 quinas ¿cómo saber cuántas quinas tienes en el canal? pues le dais a point y curren, vale al time sabrá, bueno, curren y al time lo he reseteado, vale antes había una granita y lo he reseteado según vaya atando en el directo aquí saldrá tu nick con tu puntuación actual y diréis, bueno ¿para qué valen los puntos? los puntos valen para muchas cosas aparte de para participar en este tipo de sorteo vale, por ejemplo para poder usar digamos eventos durante el directo por ejemplo este hurra podéis poner comando o darle al botón saldrá hará que aquí salga un monigote bailando normalmente mi usuario mi usuario actual del canal lo suelen activar por ejemplo cuando en un en Ion por ejemplo hago PvP y gano pues ponen el hurra cuando me salga bien una jugada ponen el hurra como una especie de celebración esto voy a meter mucho más ¿vale? voy a meter muchos más luego aquí tenéis votaciones información todo esto va a ir un poquito cambiado porque lo voy a simplificar un poquito ¿vale? pero bueno las bases de concursos son fáciles aunque así no lo pondré perfectamente abajo en en la descripción del vídeo seguirme en Youtube ¿vale? seguirme en el canal de Frank Mancorvo también en Youtube y ser seguidor del canal de Twitch seguidor y no suscriptor seguidor es gratis suscriptor es de pago pero si te suscribes pues ganará más puntos ¿vale? es importante eso bien ¿cuándo haré el sorteo? pues mira os voy a poner la fecha estamos en el vídeo donde subí hoy 20 martes 20 de noviembre el sorteo lo voy a hacer voy a dejarlo por lo menos una semana buena el sorteo lo voy a hacer la semana entre el 28 y el 30 no puedo poner fecha pero seguramente será 28 30 28 30 28 30 venga el 28 el miércoles 28 yo creo que va a dar tiempo de sobra a ver varios directos un directo dos directos tres directos cuatro cinco seis siete si os va a dar tiempo de sobra a ganar los 450 puntos mínimo para participar en el sorteo bien que pasa el sorteo lo haré en youtube vale lo haré el 28 en youtube ya que lo miércoles suelo hacer directos en youtube lo haré en youtube y para participar y para dejar constancia de que estás participando hay que hacer lo siguiente vale de todas maneras os lo pondré en la información del vídeo vais a comentar lo siguiente primero que poner yo participo vale participo a ver que lo veis bien hay yo participo y pone Twitch y tu usuario de Twitch porque como podéis comprender muchos en youtube se llaman de una forma y en Twitch se llaman de otra yo en Twitch me llamo que ya seamos TV es importante eso porque si resulta que algo sorteo por los comentarios que hay en el vídeo del sorteo y no me pone tu nick de Twitch no sé si me sigue en Twitch o no vale por eso es importante que me pongas yo participo y debajo tu nick de Twitch tu nick de seguidor en mi canal de Twitch es importantísimo eso si cumples lo que pido y luego en el sorteo sale ganador pues optará por una de las 5 claves de no ping no sé si pido mucho no sé si pido poco pero es algo que se hace en 2-3 minutos seguirme en Twitch y seguirme en los otros canales se hacen en 2-3 minutos y luego participar en los directos de Twitch se hace en nada de hecho podéis coger entrar en el directo dejarlo abierto a iros y ganar puntos vale es así de fácil porque si pensáis bien yo los directos de Twitch mínimo duran una hora así que si así si hacéis suma pues vais a ganar puntos porque está en directo vais a ganar puntos bueno yo creo que ya está yo creo que no estoy pidiendo nada del otro mundo la verdad no creo que me esté pasando en esta base a este concurso aunque así nuevamente os lo digo os lo pondré en la información de este vídeo la base del concurso y bueno ya sabéis espero participación y bueno si tenéis alguna pregunta pues podéis hacerlo por Twitter o por Facebook no comentéis nada que no tenga que ver con el sorteo no pongáis nada que no sea yo participo si no elimino el comentario sin más soy Killer me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós come and get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!